El temor no cesa entre los migrantes que cruzan la frontera para cumplir el sueño americano. Jeffrey Adolfo Morales, procedente de Guatemala, afirmó que es muy lamentable que tras un viaje tan doloroso, muchos migrantes se expongan a la cárcel o a la deportación. El migrante consiguió su cita en Estados Unidos para solicitar formalmente asilo, pero sabe que no es garantía de nada. Ismael Martínez, director del comedor y albergue Pan de Vida, indicó que hace una semana y media tenía 130 migrantes y ahora solo cuenta con 28 porque en Estados Unidos los están procesando muy rápido. Pero considero que las caravanas que vienen del sur y las nuevas leyes de Texas generarán de nuevo un embudo en ciudades como Juárez. Varios directores de los albergues señalaron que esperan que el fenómeno se agrave a principios de este año con la nueva ley de Texas, que faculta a las autoridades del Estado a retornar a los migrantes a México por donde entraron. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó el mes pasado una ley que permitirá al Estado detener a los migrantes y expulsarlos, así como encarcelar a reincidentes y traficantes de personas. Ciudad Juárez, epicentro del drama migratorio entre México y Estados Unidos en 2023, tiene refugios con más de 3.000 plazas que por ahora están por debajo del 50 por ciento de ocupación porque los migrantes que están llegando bajan del tren y van directo a la puerta 36 del muro fronterizo con El Paso en Texas.